La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida 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 te lo quita todo. Se desvanece antes de la alegría. La vida te lo quita todo. 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 ¡Eso, eso! La vida te lo quita todo. La vida te lo quita todo.